Igual, el mundo se va a acabar, esta canción se llama fin de los días, a fogear. El mundo se va a acabar, esta canción se llama fin de los días, a fogear. ¡Gracias! ¡Dónde está el mío que se está! ¡Gracias! ¡Ajala el avalante! ¡Ajala el avalante! ¡Ajala el avalante! ¡No te llevas la agricultura! ¡Puente a tener el presente! ¡La unidad no existe! ¡Mírenme! ¡Ya saben pues! ¡Es el mensaje! ¡Bacano! ¡Listo!